Hola a todos los lectores de la revista Vega, yo soy José Daniel Cristancho Yo soy Santiago Andrés Cotone y les mandamos un saludo a todas y todas las lectores de revista Vega Bueno, cuéntame un poquito acerca de qué se trata Frenson Bueno, Frenson, esta es una historia que le va a llegar a más de uno porque creo que todos la hemos vivido Esta es la historia de dos chicos que en su infancia estuvieron en el colegio Ese amor imposible que uno tenía, que no era capaz de hablar con esa persona Y pasan los años, sabían que se gustaban pero como que no Y pasan los años y pues coincidencialmente ponen en arriendo como una habitación Están buscando un roommate del apartamento y Miguel, que es mi personaje, llega a convivir con estos tres personajes Y dentro de esos tres personajes está la chica que le gusta a él Y bueno, acompañado de estos dos, otros dos personajes de mi querido Richie, Santiago Cotone Y de Silvana, que es Adelaida Adelaida Buscato Entonces empieza esta gran historia de cómo salirse de la zona Frenson De esa zona tan trágica y crítica que más de un hombre y seguramente más de una mujer Hasta ahora Exactamente, con estos otros dos personajes Esos dos personajes como pilares de la serie donde les pasa eso Se vuelven a reencontrar de grandes cuando se gustaron toda la vida de chicos Y los otros dos personajes que vendrían a jugar un rol medio de angelito y diablito Donde el angelito soy yo Por las conciencias cada uno Por mi cal Y el diablito es Adelaida Que Adelaida no quiere convivir con una parejita Y yo aliento a que eso pase Y lo ayudo a cocinar una rica cena para conquistarla De hermosa carne de cerdo de la gente de Por Colombia Pueden ver la serie Por Caracol TV Pueden verlo por YouTube Pueden vernos en nuestras redes sociales En PorColombia.co Así que ahí los esperamos también para ver todo el contenido O sea, como ustedes ya son unos expertos Nos pueden dar tips pues para salir de la Frenson, ¿cierto? ¡Uf! A ver Él sobre todo Porque yo no estoy en la... Bueno, empecemos Bueno, no sé, los tips me los daba Santiago Entonces, él es como el que tiene la vocería ahí más fuerte Pero bueno, yo creo que lo primero Es saber qué es la zona de Frenson Yo creo que estamos en una gran etapa Como sociedad de desconstrucción de todo Y saber primero que nada que los no son no Cuando alguien te dice no, es no Y siempre comunicarse y hablar desde el amor Y saber tener, si es que existe, sentido común Para saber cuándo hay onda y se descorrespondió y cuándo no Y ahí no entras Y uno como hombre, bueno, lo digo de ambas partes Pero sobre todo los hombres Saber cuándo realmente lo frenzonean Porque es que hay mucha gente que lleva con la otra persona Hay amigos, ¿sí? Y él cree que está, es como cayéndole Y realmente es que lo tienen frenzoneado Y pueden pasar seis meses Y el hombre está convencido de que ella siente algo por él Pero no Si no te frenzonean, te cogen de amigo gay Entonces Tienes que darte cuenta de eso Y para mí hay varias señales, ¿no? Hay varias señales Como por ejemplo Si no pasa nada en tres días Más allá de ir a acompañarlas en el mercado Pues bueno, creo que ya estás en esa zona No estás como pagando el peaje Para entrar a esa zona Bueno, para salir de ahí Yo creo que aprender a cocinar, ¿no? Aprender a cocinar Aprender a conquistar a las personas Y saber interesarse por la otra persona Por los gustos Y uno va entrando de a poquito, de a poquito Con mucho humor Con mucho amor Con mucho cariño Y tal vez salgas de ahí Y si no, retirate a tiempo con dignidad Y ser uno mismo, ¿por qué? Hay veces uno se monta en personajes que no son Y lo que hace es embarrarla más Entonces Es más, me quedo ¿Qué consejo que el que dices? Por tratarte de arreglarla Uno la vas cagando más, por así decir Entonces Como ser como uno es A las mujeres les gusta la autenticidad, ¿no? Y creo que cada uno tiene como eso Y a los hombres también ¿Qué anécdotas tienen mientras rodaron la serie? Yo puedo decir, por mi parte Que me han hecho mucho bullying A través de redes sociales Porque fueron días de mucho trabajo previo Mucho trabajo post Y mucho trabajo ahí Y me la pasaba durmiendo entre sí Parecía anémico Imagínate Yo le decía al niño anémico ¿Cómo mamá hacer? Yo estaba a punto de comprar una bolsita de suero Porque Ratico que tenía Cambiaron la luz Hay que dar Entonces hay muchas fotos Circulando por ahí Muchos videitos Durmiendo en cualquier rincón Del set que encontraba Y ese ¿Qué más? Bueno Nada Estuvimos con dos mamacitas Mara Camila Y tener como esa Donde toda la atención se iba a ellas Y nosotros dos estamos Exacto No, no Parecíamos No trataron muy bien siempre Muy bien La pre digital Y Daniel y Diego Productores y escritores de la serie Bueno Con ellos es muy chévere trabajar Porque son como unos parceros No te tratan así como de director Tenemos una línea Y hay un orden para hacer las cosas Pero también tenemos mucha libertad Y la tuvimos para poder crear nuestros personajes Él improvisa mucho Yo Y ya Y bueno Y tuvimos el equipo de trabajo muy grande También Todavía lo tenemos Muy chévere Los de luces Producción Los de postproducción Que esperemos que sigan en la segunda temporada Y en la tercera Y en la cuarta Todos O escucho risas Hacer parte de producción Y ya Creo que Fue un buen parche ¿No? Fue un buen parche Más que un trabajo Fue como ir a parchar Y pasar la red Que eso uno lo ve todo el tiempo En el trabajo Espero que ustedes Cuando lo vean Sientan Y le podamos transmitir Esa alegría Y ese buen ámbito Que se vivió Durante los rodajes Bueno Pues hagamos una invitación Para todos los lectores de Bea Para que no se pierdan Friendson Y lo sigan ustedes En redes sociales Bueno Invitamos a todos los chicos De la revista Bea Los lectores y las lectoras Para que no se pierdan Friendson Está en todas las plataformas digitales Como tales como Arroba Caracol TV En la página web de Caracol En Youtube Por Colombia.co En nuestras redes sociales personales La mía es Arroba Santiago Guión bajo Cotones con doble T Arroba José Daniel Cris Arroba Otra de las actrices es Arroba Adefecio Y arroba Maracaela Exactamente Ahí van a encontrar Todo el contenido Y arroba Dami Y Diego Dani más Diego Que son los productores Y escritores De esta hermosa serie web Y tantas otras Que estuvieron en Caracol Y que vienen Y que vienen Y que vendrán Como la segunda Y tercera Y cuarta temporada Listo Gracias Bueno No ¡Gracias!